Y ahora, joder, os sacáis unas producciones bastante guapas, tío. La verdad, tenéis ahí buenos vídeos. Que, por cierto, generalmente os suele grabar el Golden, ¿no? Sí, hermano. El Charly, tío, sí. El Golden Files. El capítulo de Filmmakers. ¿Cómo os lleváis con ellos? ¿Qué tal trabajan aquí? Nada, de puta madre. Además, el Charly es colega nuestro, tío, de toda la vida y tal, ¿sabes? O sea, aparte, para mí no es un cámara, tío, es un colega. Que aparte me graba, hermano. Y luego, nada, también grabamos con Dani Poff algún tema y con Kórix. Y nada, muy contentos con todos, tío. Muy buena peña, buenos trabajos, tío. La verdad que son todos. Sí, la verdad que con la peña que grabamos, tío, de aquí de Asturias, de puta madre. Yo grabé también con un chaval que se llama Sulo de aquí, tío, que está empezando. Un chaval de puta madre. Y con el Arke de... Arke Shot con Jorge, ¿no? El tema de Memphis. De Gijón, tío, sí. Tenías que haber llamado a Dani Alves, tío. Sí, muy bien también. Sí, en principio se iba a llamar así, bro, pero al final... Enquílase. Qué grande. Sí, el Arke, ¿no? Además, se nota que hay cantera. Ya no solamente rappers, sino eso, filmmakers, productores, ahí... Está aumentando, tío. Está guay, hermano, que aumente. Porque al final, luego, tío, es apoyarse unos a otros, tío, y poco a poco ir creciendo, ¿sabes? Porque mañana grabas un vídeo con no sé quién y te lo vio no sé cuánto. Te dice, meca, pues ese vídeo y tal, está guay. ¿Quién te lo grabó? Nada, mira, me lo grabó este chaval, tal, pues a lo mejor lo llamas, ¿sabes? Que al final hay que ayudarse, tío, porque si no está jodida la cosa. Que me gustan en los programas mencionar a esta gente, tío, porque nosotros también pecamos un poco de traer generalmente artistas, aunque hemos traído también a Dani Poff al programa, hemos traído al Coris y tal, pero bueno, me gusta por lo menos hablar de ellos y que también la gente le suene, que ya no sea solamente en los créditos de la descripción de YouTube, ¿sabes? Claro, tío, si es que la movida es esa, que ahora mismo cómo está la movida, que es todo audiovisual, bro, que realmente si no sacas un videoclip no vas a generar ni la misma expectación, ni los mismos resultados, ni nada. Pues ahora mismo, tío, si no tienes a esa peña aquí al alcance de la mano, ¿sabes? Que eso es lo que decimos nosotros, tío, que el Charlie es que es eso, es un chaval que sale con nosotros todos los días y que además tenemos la suerte de que nos grabe los vídeos. Es que tenéis suerte, es que tenéis suerte. Porque además para mí es el mejor, ¿sabes lo que te digo? Para mí también, hermano. Entonces, eso es la suerte, tío, que tenemos y que el Z está aquí al lado, ¿sabes? Es que todo se dio de cara, tío. Claro, nosotros también la suerte que tuvimos fue que cuando creamos Soul Simpeng y tal, un colega nuestro que también rapea, por cierto, el niño, no sé si os suena y tal. El niño, sí, de escucharos temas con él, claro. Pues el niño, tío, nos subió aquí, nos presentó al Ceros, hermano, y empezamos a venir todas las semanas. O sea, literalmente le amargamos la existencia al Ceros, tío. Veníamos todas las putas semanas y veníamos desde por la mañana, comíamos aquí y marchábamos de aquí a las ocho de la tarde, hermano. Que si hacer temas, que si hacer bases, que si todo, hermano. Es que nos empezamos a sentir aquí como en casa, ¿sabes? Que ahora con el Ceros la relación que hay es más de un colega que, ¿sabes? Yo a veces vengo a casa de Ceros a tomarme un café, ¿sabes lo que te digo? Aunque no venga a grabar, o sea, otro juego yo. Da gusto, la verdad, da gusto. La verdad que tenemos que darle un agradecimiento enorme, tío, de verdad, que quede aquí grabado el... Grande Zeta. Muy agradecidos con dejarnos este espacio que va a ser, yo creo, el vídeo más guapo del canal, la verdad. Así que, tío, de verdad, un amor, en serio. Hablemos un poco de productores, ¿por qué no? Bueno, joder, un poco la gente que os graba, bueno, imagino que con Ceros os sentiréis súper cómodos aquí grabando en Zeta LeAudio, pero bueno, habréis grabado con más gente, entiendo. Sí, tío, yo... A ver, la mayoría de las producciones que tengo son de Zeta, que es Katana Prods, pero tengo de peña de aquí de bastante, tío. No sé, tengo del Dafari. Buenos beats, ¿eh? El Dafari. El Dafari en Boom Up es el puto amo. Y estuvimos en su casa también, grabamos ahí un tema un día con el Pablo y con más chavales y tal, con el Nele, nos juntamos ahí unos cuantos, vaya, que nos invitó el Dafari a su casa. Estuvimos ahí grabando unos temas con unos beats de él, que también de puta madre, estuvimos también como en Kelly, tío, y muy guay. Más movidas, yo qué sé, tío, con el Zamarro, con Garry, tío. Sí, el Garry. Mateo Garry, tío, de... De Esgrima, tío. De Esgrima, hermano, que es el puto amo también, tío. Ese apóstrofe Grima. Sí, hermano, del grupo del Maz. Con el Tablic también, que es de esa peña también. Y con Mateo. Con Mateo, claro que sí. Sí, sí, sí. Producciones con peña de aquí, sí, tío. La verdad que nos mola eso, juntarnos con la peña de Asturias, tío, del panorama de aquí, porque a ver, también hay producciones de peña de fuera, eso, como esta última con el Geis y tal. Pero mola, tío, con la gente de aquí, por eso, porque al final lo que hay que hacer es intentar todos, tío... Sí, hermano, que además hay que creer de esto, porque si no... ¿Qué es eso? Es lo que decías antes, a veces, tío, ves un vídeo de un tío y dices, buah, este tío es la hostia y tal, pero no estás pensando en el tío que le grabó el vídeo, el tío que le grabó el tema, el tío que le hizo el beat, ¿sabes lo que te digo? Que al final son igual de importantes, tío. Al final esto es lo mismo todo, tío. Y la verdad que está guay, tío. Toda la peña de aquí de Asturias, la verdad que con nosotros, por lo menos, tío, se portó toda la gente de puta madre. Tanto productores, tío, como filmmakers. Y bueno, ya ni te cuento la peña dentro del rap, tío, en plan gente con la que tenemos colabos y demás, que encima tenemos bastantes colabos con peña de aquí. Y toda la peña, tío, de putísima madre, vaya. Pues habéis colaborado con bastante peña, tío. Mira, ya que comentas eso de colabos, hay una pregunta que hago muy típica, es ¿con quién os falta colaborar? ¿Alguien accesible? Quiero decir algo que sea posible, que digáis, buah, de aquí a Asturias tengo que hacerme un tema con este y hasta palabrao, este no puede fallar. Algún día caerá. Pues mira, hermano, yo es que la verdad, mira, tengo temas que todavía no salieron. Bueno, saqué el otro día tema con el Kinos de Oviedo y tal. Tengo un tema con el Mace, también grabado, que no salió. Tengo tema con el Crestas, tío, del Ezequip. Tengo tema con el Isi Méndez, también, que estamos esperando a grabar otro y tal. Y es que tenemos con pila más peñas. Muy gorda la gente de Cristal Yao, tío. Sí, hermano, también. Me gusta mucho. Que también antes no lo dijimos, por cierto, tío. También estuvimos en el estudio del Vicius. Sí, es verdad, estuvimos ahí con el Vicius y con el Pedre y de puta madre, tío. Son una peña muy, muy guay, tío. Muy guay. Y eso, tío. Y yo voy a ir dentro poco también esta semana a ver si paso por allí, tío. Voy a hacer algunas cosas con el Vicius. Y eso, señor. Es una peña muy, muy guay, tío. Yo tengo un bit del Vicius, hermano, que si te dijeran que te lo hizo el Dr. Dre, te lo crees, hermano. Flipas. Flipas. Hay calidad, tío. En las historias hay calidad. Ya que hemos charlado así de bastante gente. Me encanta hablar del panorama. Ahora vamos a centrarnos un poco más en lo que es vuestra música, tío. Porque yo sé, bueno, soy bastante seguidor. He escuchado creo que todo lo que hay en el canal, por lo menos. Incluso sé que he escuchado cosas que a día de hoy están oculto. ¿Por qué ocultáis cosas, tío? O sea, yo soy un puto friki y he descargado cosas. Tampoco las voy a andar rulando, pero tengo cosas descargadas vuestras. Nosotros no lo ocultamos cara a que la gente ya no lo vea más. En plan, como que eso no existió. No es ese el rollo, porque además nos lo preguntó mucha peña y tal. Simplemente, tío, ocultamos temas que, bueno, tío, no sé, en nuestra opinión, son temas que no están ya un poco, como por decirlo, a la altura del canal, hermano. ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor fue un tema que te grabaste un día, porque en ese momento tal, no sé qué. Pero luego lo ves y dices, va, tampoco... Igual no te representa tanto como te representó en su momento. Incluso yo no lo veo tan... No tanto como eso, sino como a lo mejor que sea... Una movida de que tampoco puedes tener, no sé, tío, el canal petao de vídeos. Porque sí, que al principio lo hicimos con esa intención, con la intención de coger y sacar a peña, de tal, no sé qué, porque nos molaba. Pero luego al final... No es one soul, ¿no? Claro, luego al final lo quisimos centrar más en lo que era el grupo, claro. Y la movida es que yo a mí no fue, por eso te digo, que no fue el rollo de querer ocultarlos porque no se volviesen a escuchar, porque a mí a día de hoy me piden el enlace de algún vídeo de oculto y yo lo mando, tío, sin problema. De hecho, si le diste me gusta en su día, o sea, no está privado, está oculto, lo puedes seguir viendo, ¿sabes lo que te digo? Sí, yo, los one soul, concretamente, yo llegué a ellos a través del apartado de YouTube de listas. En listas, están metidos en listas, yo calqué ahí, te lo explicaba. Claro, yo eso no lo sabía tampoco. Y entre los vídeos no están, pero en las listas sí, igual que hay una lista de Black Series, de todo eso. Sí, Soul Simpate 2020, Soul Simpate 2021, sí, hermano, las listas del canal. Por cierto, en 2020 sacasteis cantidad de temas, ¿eh? O sea, a pesar de ser un año complicado, sacasteis una pila de cosas. Claro, hermano, es que escribimos muchísimo. En el confinamiento no se podía hacer otra cosa, tío. Claro, estabas ahí a fuego, ¿no? Escribiendo en casa. Sí, hermano, la verdad que yo, o sea, me dio bastante mal, tío, el confinamiento. Lo pasé bastante mal. Soy un tío que suelta todo el día por ahí, hermano, y lo pasé muy mal en casa. Pero sí que es verdad que a la hora de hablar como eso, tío, me vino muy bien porque escribí muchísimo, tío. Muchísimo, muchísimo y me vino muy bien. Pues la verdad que mola, tío. Nosotros también aprovechamos para trabajar este tipo de cosas, para intentar seguir creando contenido. Y mira, por suerte, de lo malo llegó algo bueno, por suerte, tío. Espero que a día de hoy estés mejor, un poco más… Sí, sí, hermano. Me he dado un poco por culo la mascarilla, pero bueno. No, no, no te jode, claro que sí. ¿Cómo visteis aquí el confinamiento en la felguera? Porque en Gijón fue duro, o sea, igual en la felguera teníais un poquitín más de… Bueno, en verdad no, pero bueno, con perro se vive mejor, tío. Oh, paseándolo. Con perro se vive mejor, tío. Flipando, y estaba flipando, la gota leche, que no sé si controláis Gijón, la gota leche ahí, tres, cuatro convoys ahí, está flipando. Claro, pues imagínate que aquí había dos en cada calle de la felguera, hermano, que allí es pequeñísimo, ¿sabes lo que te digo? Que parecía, dices tú, madre mía, parece que estamos en guerra. Tal cual, tal cual, ¿no? El estado de alarma, bueno, que dicen ahora que tenía que ser estado de excepción, todo eso. Y, por lo tanto, ¿no?